Fabio Beltrones, su propuesta de reforma fiscal al gobernador del estado de Tamaulipas, Egidio Torrecantú. El gobernador Egidio Torrecantú, acompañado de los integrantes de la bancada tamaulipeca de legisladores federales, sostuvo una reunión en las instalaciones de la Cámara Alta con el coordinador parlamentario del PRI en el Senado de la República, Malio Fabio Beltrones Rivera, quien presentó y detalló su iniciativa de ley en materia fiscal, que tiene como propósito buscar la modernización de la hacienda del país. Por su parte, el gobernador Torrecantú coincidió que es el momento de lograr consensos e impulsar reformas que permitan alcanzar mejores niveles de equidad y bienestar.